No sé si subirme el 1 o el 3, no sé si invadir, no invadir, no sé qué hacer, supongo que me invadirán a mí, ¿no? ¿Por qué se ha muerto ese bicho antes que el de al lado? No sé si me puedo hacer esto, o sea, pillé una golden, tío Supongo que sí me lo puedo hacer Me estoy muriendo Qué lo que es, tío Porque me estaba matando el nene kappa, tío Bueno, buena presión en general Vamos a pillarnos ya el 2, vamos a hacer las midcams Y pillamos trans Voy a hacerme el genjis Voy a hacerme un jotuns Y luego voy a hacerme un hidras Y así tenemos sustain también con el jotun mejorado Full cooldown Y luego me haré un brawler, supongo Vale Vale Tener blink, tengo que tener cuidado Vamos a apagar un poquillo Vamos a hacer cofres Cofres Vaya Vale Vale, bien Voy a ver si lo mato aquí Never mind A ver si puedo robarle el blue Supongo que me tirará blink Prefiero crearle presión todo el rato con la ulti Antes que tirarla, la verdad Porque el pavo se ha cagado todo el rato de mi ulti Sabe que si se muere una vez va a perder la partida Y prefiero no tirarla y crearle la presión y ya está Vale Vale Eh, no sé si habéis fijado Le he hecho el daño con el cetro Pero no le... Pero no me ha cancelado el blink ¿Me va a tirar blink? No Joder, no sabía que tenía ulti otra vez Me he confiado No es daño tuyo No estoy seguro, eh Si funciona así o no Bueno Bueno Cagadote No sabía que tenía ulti ya, tío No me lo esperaba Sigo sacándole pasta y demás Pero bueno La verdad que no es el mejor matchup para killes, eh ¿Por qué se la ha llevado él? ¿Qué coño? ¿Por qué me están estafando, tío? No sé si lo mato Vamos a invadirle al blue ¿Ha blinkeado afuera? ¿O qué coño ha hecho? Porque he escuchado el... He escuchado el sonidito, pero... Sí, ¿no? Ha escuchado mal que se ha asustado, ¿no? Sí Vale, pillamos esto Vamos a pillarnos full Jotun ya No podemos mejorar todavía, pero bueno Es lo que hay Igual no me sale ni rentable Porque el imbécil se está haciendo un puto divine, tío He quitado mucho, ¿eh? Cualquiera puede pillar el Zetri mientras no salga el área No, si ya, pero que... Estaba yo, ¿sabes? ¿Qué coño? Vale, muy buena kill Supongo que podemos tirar torre con esto Preparado para Mike 2, por supuesto que sí Demasiado frío, sí Es que no me encontraba bien Vale, pues vamos a ir ahora por Brawlers Para... Contrarrestar el anti-healing Mi compa se me está pillando un puto AX Que no me gusta nada, pero bueno Voy a dejarme la Golden de momento Y luego ya me pillaré las visas al 3 Acaban de cerrar las colas de duel, genial Tienes calor, no ¿Me puedo hacer el fire del tirón o qué? Se me acaba el Red Dog ¿Tú ya conocías que Mike 2 está en desarrollo desde antes? Sí Yo ya sabía Nice Eh, prefiero pushear antes que hacerme el cetro, supongo Vale, bien Vamos a ver si podemos robar aquí Vamos a hacer el Red y luego vamos a hacer el cetro Canción Real Hip Hop De Dash FX Creo Correcto Fíjate si te rebota daño el cetro Quiero ver si me cancela el blink o no Vamos a vaciar ya Vamos a pillar Brawlers Vamos a hacer esto ya también Y vamos a hacer Hydra 2 Y se mueve dos cerritas para que empieces a reírte ¿Qué hablas? ¿De 12 horas? Hostia puta Bueno, pues nos echaremos unas Cuzzle A ver Pues no sé si me la cancela No me he fijado Cabrón, deja de tirarme habilidades No, no me lo cancela ¿Qué sirve el otro activo? Es la orden Eh, voy a curarme Vale, buen Pogue No sé si puedo tirar esto Joder Pensaba que lo podía matar Si me activaba el Gengis Con la pasiva del Dove Pero el Pao se ha echado muy para atrás Tío, pero 12 horas de... 12 horas, tío Su puta madre, ¿no? Pues nada Nos echaremos unas in-house Supongo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es lo que más te sorprendió de Estados Unidos? Que no me mataron, tío Pude salir a la calle Sin morir Joder, lo he quitado, ¿no? Bueno Vamos a ver Vamos a ver si Finiciamos aquí ¿Qué me ha pasado? NK me ha quitado 1485 Su puta madre Eh, no sé hacer mejor Seeker o Cruiser, la verdad O un Pestilence Es que tiene un Ocidian, tío Supongo que Cruiser y ya, ¿no? Y vamos a mejorarnos esto al máximo Cuño, ¿verdad? No he hecho el Serrate, tío Se me ha pasado por completo, ¿eh? Se me ha pasado por completo, tío Que ese ítem insistía En fin Vamos a hacer esta vaina Pues, chavales Ir abriendo un Might Que nos vamos a echar unas In Houses Vamos a hacer el Fire ¿Hola? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué? No me van a dar puntos Este game entonces ¿O qué? Que asco No había un Poli Vale, bien No tiene Blink ya, mi compa Pasamos a la X Y me voy a por mi Red Joder, lo mato de una hostia Ay, me tendría que haber esperado Para el Jotuns Ah, da igual Vaya Otra pota ulti Tío, voy a Finisher ya, tío Que esto ya está en la polla De jugar contra eso Su puta madre Qué mojón Qué incómodo, tío Toma Ah, bueno Me dan puntillos Por lo menos Me sirve, la verdad Tío, voy a Finisher Tío, voy a Finisher